Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 6, Pumas 0 El Barça gana su trofeo Gamper Pues el partido, como habéis visto, un Barça muy superior De principio a fin Y el Pumas, pues con todos mis respetos, pues ha demostrado poco en este partido Ha demostrado un poco de ganas En algunos tramos de partido Pero el Barça, repito, muy superior Y obviamente merecedor de esta victoria Conclusiones que se pueden sacar Pues que este Barça es mucho mejor que el Barça del año pasado Y que con este equipazo sí que vamos a aspirar a luchar Por los tres títulos Liga, Copa y Champions Me ha gustado muchísimo el partido de Frinky de Jong en la segunda parte Sinceramente creo que Frinky merece seguir Eso sí, tiene que bajar el sueldo Y también pues el partidazo de Robert Lewandowski Vaya delanterazo hemos fichado Sin lugar a dudas Si no es el mejor 9 del mundo Pues es uno de los dos o tres mejores delanteros del mundo mundial Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!